Todas las encuestas vaticinan que va a haber un cambio de gobierno en Castilla-La Mancha y que Emiliano García Page no va a gobernar, pero también somos conscientes de que nosotros, Vox, no vamos a gobernar solos, pero tampoco va a poder gobernar solo el Partido Popular. Habrá que llegar a acuerdos y entendimientos. Queremos traer el modelo de gestión que está haciendo un éxito con el gobierno de Vox en Castilla y León, traerlo aquí a Castilla-La Mancha para combatir esta ruina y estas dificultades que se están encontrando los que hacen en los manchegos. ¿Y ahí se ve como vicepresidente? Pues ellos lo dirán, los castellanos manchegos dirán dónde tiene que estar David Moreno y no solamente yo, sino todo el equipo que me acompaña, profesionales de todos los ámbitos que han dado un paso a la vida política, a la vida pública. Los castellanos manchegos decidirán el día 28 dónde quieren que estemos. Priorizando lo verdaderamente importante, la sanidad de los castellanos manchegos, una sanidad de calidad, una carrera profesional para nuestros profesionales sanitarios para que no se vayan a otras regiones, que se queden aquí, que se cubran las plazas vacantes y que reduzcamos las listas de espera de manera inminente. Y en ello estamos trabajando. Pues está siendo un placer recorrer Castilla-La Mancha. Empezamos prácticamente desde enero, estamos recorriendo todas las provincias y nos estamos encontrando mucho apoyo de todos los sectores, muchísima gente que nos anima, que confía en nuestro proyecto. Vamos a trabajar para que las explotaciones agropecuarias tengan futuro y también para que se pueda hacer uso del agua. Es nuestro recurso esencial para que el campo produzca y para que no sigamos perdiendo población en los pueblos de Castilla-La Mancha. Es fundamental que las explotaciones agropecuarias sean rentables y tengan viabilidad económica. Si las explotaciones agropecuarias funcionan, funciona el resto de la actividad económica porque si además invertimos en obras hidráulicas y modernizamos regadío, podemos fijar población, podemos generar proyección y crecimiento económico. Y en eso estamos confiando, que los castellanos manchegos, el día 28, voten en confianza y voten seguro por vos porque vamos a superar las expectativas.